Música Casitas típicas de Puerto Rico Todo el que nació y se crió en el campo en Puerto Rico sabe lo que es una casita de esas típicas de zinc y de madera me traen la foto, pues yo la miro y todo, todo hecho a mano y todo pues como siempre, la cultura de Puerto Rico yo pues me crié en una casita de madera las ventanas abrían afuera y eso pues es lo que yo quiero enseñarte que no se olvide como era la vida en Puerto Rico y la cultura de donde venimos que no se olvide de donde venimos y enseñar enseñarle al cliente, a la persona que es la artesanía porque hace la artesanía que significa la artesanía pues la artesanía significa mucho y eso es lo que hay que enseñar por ejemplo, uno de los reyes si uso los reyes pues siempre trato de usar los obsequios que le llevaron al niñito pues yo trato de usar cosas típicas la mayor parte de las veces pues le pongo un cuatrito o le pongo una guitarrita o unos bongos, unas maraquitas hacerlo diferente a lo que hay alrededor tú sabes, porque yo quiero algo que sea de mí que sale de mí los trabajos míos pues yo los hago lo veo y ahí lo hago porque si no pues se me va el modo de hacer mi trabajo uso mis manos y uso todo típico todo lo que tiene que ver con con cosas taínas como el sol taíno el sol de jayulla el coqui taíno que es este es algo que se está viendo mucho ahora y la gente lo busca y se está usando mucho las prendas rústicas en madera, en bambú en coco que es lo que estas son en coco y eso es lo que es esto también son cascarón del coco y las piden mucho se venden mucho las prendas con figuras taínas y si son hechas pues rústicas pues llama más la atención porque en sí antes no había era todo natural y así es el proceso y se sigue el labón al labón poquito a poquito y sacamos el collar el ser artesano eso para mi fue un orgullo llevar la tradición y la cultura de nosotros los puertorriqueños y no solamente tenerla contigo sino también el propósito de nosotros es enseñanza sobre la artesanía y la cultura de nosotros la cultura puertorriqueña y que no se olvide que la tengan siempre cerca de uno que sea con una pieza o con un cuadro pero que sepan lo que es la artesanía y lo que vale y hacer una artesanía de 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 hecha de corazón y que traiga y que trae los recuerdos y de lo que es este es el puertorriqueño ¿sabes? el puertorriqueño y este mi propósito pues que no se muera la artesanía y mi compromiso pues este enseñarla este echarla adelante y que y que se mantenga este la cultura y y no se olvide este y y y que siga viva la artesanía que 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 no la olviden no la olviden Gracias por ver el video.